Si Carlos Caceli no es la figura de vida más importante en la historia de Colo-Colo, no se me ocurre quién otro podría hacerlo. Y ya que este es un canal que va de libros, exploremos una de sus facetas menos conocidas. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Soy Esteban Poblete y el de hoy es un video que tenía muchas ganas de hacer. Es que la literatura de Colo-Colina tiene un espacio en este canal, pero ¿qué lugar sería si no hablara del hombre que representa tan cabalmente ese regambre popular de Colo-Colo? Carlos Humberto Caceli Garrido es en esencia de esas personas cuya alma está conectada con este club, aunque la camiseta blanca no es la única que marcaría su vida. Pero eso lo veremos más adelante porque no solo lo deportivo resalta en su historia, ni mira qué pergaminos tiene en la materia. En esta ocasión, junto con lo deportivo, me gustaría andar en esos otros aspectos que se encuentran fuera de la cancha. Y que resultan igual o más importantes. ¿Y qué mejor manera que con un libro, elemento central de este canal? ¿Lo conocías? ¿Has tenido la oportunidad de leerlo ya? Calle Larga con final de pasto, publicado en octubre del año 2011 gracias al trabajo del editorial Forja, es un libro lleno de afecto. Digo esto pensando en los pasajes que el propio autor nos trae en su relato, y ciertamente también en la generosidad presente en cada colaboración. Es que, en sus 157 páginas, que dicho sea de paso se lee en una sentada, encontramos palabras de amor y amistad raudales, desde el prólogo, con uno que posee el don de emocionar en sus discursos como es Vladimir Ominisa, pasando por otros ídolos deportivos nacionales, hasta las hermosas palabras de su eterna compañera de vida, Doña María de Los Ángeles, en el marco del retiro profesional como jugador activo en el año 85 de Caselli. Espero sea este un vídeo que con mucho cariño llegue al ídolo, que en el presente sigue adelante luego de su pérdida. No está solo, hay todo un pueblo que le desea lo mejor siempre. Y a propósito del editorial Forja, te cuento que es una de las que va a ser parte de la furia, así que hay una razón más para recomendar que asista a unas jornadas que van a ser muy buenas. Recuerda que entre el 14 y el 18 de junio, en la estación Mapocho, puedes ir gratuitamente a disfrutar del catálogo de más de 250 sellos editoriales, actividades temáticas y la participación de autores nacionales y del extranjero. Si quieres algunas recomendaciones, te dejo arriba un vídeo y he subido al canal, donde hablo de algunas editoriales que me gustan y que han hecho un gran trabajo. Date una vuelta y no olvides suscribirte, para no perderte ningún contenido del canal. Ya de regreso al libro, hasta donde entiendo, puedes encontrarlo todavía en su catálogo. A veces ocurre con material publicado de más de una década que se agota al tiraje, y es difícil o imposible acceder a más copia en físico. Al menos, en su sitio web, hasta mi última revisión no se indicaba que estuviera agotado. Es más, puede ordenarse online, y lo mismo con otros sitios como Buscalibre. Calle larga con final de pasto, es un material que puedes encontrar. Y si puedes, hazte con él. Yo diría como primera cosa que es un libro muy consciente de lo que tiene, de lo que ofrece. No busques acá ese apartado técnico especialmente académico, ni otra autobiografía llena de luces, y algo tan propio de esta clase de textos. Disfruta en sus páginas las palabras de un ídolo popular. Algo que actualmente no es tan fácil de encontrar, porque no abundan los referentes deportivos que tengan tal manejo de las comunicaciones. Algo legítimo y justificado si se quiere. Entre otras cosas por el alcance que tienen las redes sociales, o por el escaso nivel del gremio, donde, salvo excepciones, los periodistas de deportes están muy al debe. Ya hablar de deportes queda grande porque se abogan casi exclusivamente al fútbol, y en concreto, a lo que rodea el fútbol, como las farándulas y la vida privada. Aunque ese es otro tema. Mejor volvamos. Antonio Escarmeta, en la contraportada, alude con gracia, dice que la prosa de este libro se parece a lo que Caselli hace en la cancha. Es rápida, alegre, juguetona y eficaz. Y señala además dos elementos con los que coincido. Que hay una ternura y picardía. Y ese es un rasgo, sobre todo la picardía, que es muy propio de Carlos Caselli, del rey del metro cuadrado. Bueno, al menos así lo indican quienes lo vieron a jugar, algo que me hubiese encantado en realidad, y que por mi edad fue imposible. Dicho eso, me gustaría hacer una pregunta, sobre todo si tuviste a jugar al chino. Hace ya algún tiempo he tenido la idea de que vi un jugador semejante a Caselli, pero no sé si ando cerca o estoy muy perdido. Entiendo que el puesto en la cancha, el saber leer el juego y reaccionar con habilidad en espacios reducidos. Sin obviar también la terrible capacidad goleadora y hasta el biotipo, lo acenejan bastante al chupete suazo. Ambos unidos también por campañas inolvidables en la selección y en Colo-Colo. Goleadores que siempre vienen bien en cualquier equipo. Cuéntame en los comentarios si te parecen similares o si tienes otros jugadores en mente que se parezcan en algo a Carlos Caselli. Estoy pensando dentro del campo, reitero, porque fuera de la cancha la historia es otra. Se recuerda hasta hoy, tanto en Chile como fuera del país, al jugador que no le dio la mano a Pinochet. Esa rebeldía explicada después en un ánimo de no mostrarse simpatizante con la dictadura, lo sitúa como una excepcional arregla, que se originó de forma improvisada por el dolor, según cuenta, que estaban pasando miles de chilenos. Era una lista que tristemente también comparte de cerca, ya que su madre había sido secuestrada y torturada. Por eso digo que lo especial de esta deportista nunca estuvo solo en su juego, donde además sí sobresalía. Pero esa picardía tan distinguible dentro de una cancha, ¿de qué manera se podría plasmar en un texto de marcado tinta autobiográfico? Acompáñame a verla a continuación. Tal vez lo más sencillo sería decir que se trata en general de un texto híbrido. No podría referirme a este libro como lo hace Forja, por ejemplo, quienes sitúan esta publicación en el género del cuento. Pese a que la extensión y forma de narrar estas memorias a veces podrían sugerirlo. Hasta ver eso vas a encontrar, ni bien te adentrar en su lectura, gracias a las evocaciones que el autor hace respecto del barrio donde creció. Memorias. Eso es a fin de cuentas lo que tenemos acá. Historias que repasan desde el dolor más profundo con la historia de una madre que se está yendo a encontrarte en la página siguiente, sin escalas, a algo que te da vuelta la cabeza por completo. Cuando te narra un enamoramiento juvenil, esa historia de amor que lo acompañaría por el resto de su vida. Un libro variado, que no sin razón podría parecer presa del desorden, pero ¿no es un poco así la vida? Porque finalmente eso se ve plasmado de manera bella, terrible y caótica, y movido siempre a través de los sentimientos con los que el admirador va a conectar de inmediato, aunque esté escrito de una forma que también puede ser para el disfrute de cualquier otra clase de lector. Una razón de ello es que el relato enseña con lucidez un retrato, el del hombre por supuesto, pero también el de una época. El entorno, las ropas y la tecnología de los años 60, 70 y 80 son parte activa, un elemento que podemos imaginar y dimensionar. Las calles de Rondizoni, las pichangas en el entonces parque de Causinho y las travesuras de un cabrón en el liceo. Conectar con esa clase de vivencia no es exclusivo de los amantes del fútbol. Hay un chile que se narra y que ya no existe, y revivirlo un rato por medio de la lectura sí tiene un valor. Especialmente porque son evocaciones que no se extienden artificialmente. No hay especulación, van directo al área con el arco entre ceja y ceja. Evocaciones que se plaman en más de 30 relatos, y que naturalmente se hace imposible leer o resumir por completo todos acá en este video. En cualquier caso yo creo que ya te haces una idea, y déjame contarte que van desde todo orden. Desde el niño que tiene la ilusión de jugar en una cancha, hasta el profesional ídolo que ya está colgando los botines. Así de extendido. Y menciono esto porque, ojo, hay que reparar en algo que se menciona poco, o que se discute poco, que es la carrera del futbolista, que empieza muy temprano, pero que también acaba muy temprano. Ya a los 30, y a los 40 como mucho, toca pensar qué hacer con el resto de la vida. Y eso es complejo. Todo esto no al azar. Quiero destacar un episodio que en lo personal me llegó con este libro. Una memoria que se distancia de algunos eventos más sentidos, más intensos, pero que lo liga directamente con la enseñanza de mis hermanos, las mías, y ciertamente la de este sector de la Florida. Porque si no te habías enterado, existe un momento en la vida del ídolo que conecta sus ocupaciones con el deseo de dejar un legado en materia educativa. Pero mejor, que lo sepas por medio de su relato. Lo que sigue, es Pai Cabí, Punta de Paz. Corría septiembre de 1982, cuando todavía no se terminaba de apagar el desastre del Mundial de España, llegaron a mi hogar Leonardo Vélez, el pollo, y Ariel Castro. El pollo, un hombre de bien, conocido por todos, y Ariel, su primo psicólogo. Nos sentamos a comer y a conversar con tranquilidad. Pasamos del fútbol a la política, y de los negocios a la estabilidad hogareña. Claudia, Barbara y Valerie, mis hijas, jugaban con su muñeca al papá y la mamá. María de los Ángeles, con la barriga hinchada, de vez en cuando nos hacía tocar para sentir las pataditas que daba ese ser que muy pronto saldría para aumentar la familia. ¿Qué será? Era la pregunta poco original de todos. ¿Será otra mujer o será un varón? Ella se lo rodeaba con mucha tenura a su vientre, y decía, lo único que pidió es que nazca Sanito o Sanita. Quedaban solo dos meses para el nacimiento, y la incertidumbre de qué sería nos rodeaba. Después supimos que detrás de la tierna mirada de la mamá, ella escondía el saber que era varón. Cuando se vieron el café, recordamos con Leonardo lo mal que nos había ido con el restaurante Campo Lindo. Fue mufa, según el dicho futbolístico. Del adjetivo del nombre no tenía nada. Fue todo feo. Perdimos bastante dinero. El que habíamos logrado contar en nuestras largas trayectorias deportivas, y como ya pensábamos en el retiro y en el futuro, empezamos a barajar opciones. Tienda deportiva no nos atraía. La locomoción colectiva tampoco. Flota de taxis era muy arriesgado. Ariel, que observaba un poco alejado de todo, dijo, ¿Qué es lo que más le gustaría dejarles a sus hijos? Y sin ponernos de acuerdo, y al unicio nos dijimos, estudios. Y si esto es lo mejor para los suyos, ¿por qué no para los demás? Un colegio particular subvencionado, y a lo mejor muchos niños y padres se lo agradecerán. Al día siguiente, y después de terminar el entrenamiento en Colo-Colo, empezamos a interiorizarnos en el tema. Había que comprar un terreno, y construir donde hicieran falta colegio, y nos dimos cuenta de que en la mayoría de las comunas faltaban lugares de estudio. La Florida fuera elegida. En menos de cuatro años se había crecido de 35.000 a 200.000 habitantes. Santa Raquel era una calle de tierra, al igual que San José de la Estrella, y muchas parcelas en vías de transformarse en poblaciones. Para empezar, 5.000 metros de terreno es suficiente. Había que cerrar, y los contactos. Mala sabiduría en construcción de don Alberto, padre de Ariel, permitió que en menos de 30 días estuviese listo. La oficina de dirección, cuatro salas y los baños era el total, ya que queríamos partir sin deudas y lo logramos, gracias al esfuerzo de nuestras familias. Durante la semana, unos 20 trabajadores bajó el mando de Ariel, mientras el pollo y yo conseguíamos unas máquinas aplanadoras que nos facilitaban, y nos enseñaban a manejar para emparejar el terreno. Los ladrillos los compramos con un tío entalagante para abaratar costos, y la mayoría de los fierros nos los regalaron en la industria Goren. Don León, Ricardo y Mauricio, los dueños de la empresa, sentían que la labor era inmensamente buena y humana. Entre bancos, tres sillas y un toldo, María de los Ángeles, María Angélica y Elda, mexicana, con un lápiz y hoja de cuaderno, anotaban a los alumnos que de la mano de sus padres llegaban a inscribirse y a conocer a los famosos futbolistas que estaban mostrando otra faceta, la del ser humano. Casi sin darnos cuenta, llegó el nacimiento de Enzo Piero, quien los meses siguientes fue el juguete de los hijos y de las personas que llegaban. La novedad era el único hijo varón de apellido Caselli. Era verano, un calor insoportable. Las zapatillas, short y polera eran nuestras indumentarias de cada día. Cada cierto tiempo, la bucha de la manguera nos refrescaba. Entre el trabajo, las bromas y las risas, nos pilló el día en que teníamos que partir a la pretemporada. Serían 15 días de estar alejados una vez más de nuestras familias, y ahora de ese nuevo proyecto. A la vuelta, la sorpresa fue grande, o quizá al estar ahí metidos no nos habíamos dado cuenta de cómo el colegio crecía, porque al regreso, la reja de entrada y las salas estaban con toda la hora gruesa, incluyendo el techo. Faltaba la pintura, los vidrios, las mesas y sillas, lo menos. Seis rodillos, seis brochas, la pintura y tres matrimonios con una gran ilusión empezaban a pintar cada día hasta pasadas las 12 de la noche. El único descanso era cuando algún hijo de nosotros requería alimento, o los más chicos, la mamadera. Lo más simpático por un lado para los varones, pero no tanto para las madres, era que cuando estos llegaban, los siete, cinco de ellos venían con la cara llena de barro, el pelo con pintura y los zapatos en la miseria. Entre los entrenamientos, los partidos y los trabajos del colegio, llegó marzo. Las clases comenzaban el 7 de ese mes, y el partido del domingo 6 fue un problema por la tensión en que nos encontrábamos. Después del triunfo, la ducha, las entrevistas y el auto que sale por maratón, sube por Vicuña Maquena, paradero 24, a la derecha y encontrarse con el colegio Paikaví. La pintura blanca de la reja estaba resplandeciente, las salas brillaban, el techo con sus luces, las paredes con color amarillo y el piso encerado, al máximo. Las mujeres se habían pasado. En el patio, una lámpara alumbraba las sellas solo en su estructura, sin respaldo y sin asiento, al igual que las mesas, sin la parte superior. No había tiempo para pensar en el cansancio. Martillos, clavos, tablas, serruchos y brochas fueron nuestros instrumentos de trabajo. Atrás habían quedado el pasto y los botines, las medias, pantalones, camisetas, balón de fútbol, cámara de TV, micrófonos, máquinas fotográficas. Por no estar acostumbrados a estos trabajos, nuestras manos reclamaban cansancio, ampollas y sangre entre los dedos, pero el café y el sándwich reponedor de nuestras esposas no hacían seguir trabajando. Ellas se fueron a las respectivas casas como a las 2 de la mañana. Nosotros teníamos que terminar. Cerca de las 6, las salas estaban con sus 24 bancos y 45 sillas. Todo estaba listo para recibir a los alumnos. Cada cual en su casa, cerca de las 7 y después de una reponedora hucha, el café a la carrera, el terno y la corbata que nos pusimos al llegar de vuelta, y los anteojos oscuros para tratar de ocultar el cansancio. Recibimos a los niños y apoderados con la mejor sonrisa. 8 de la mañana en punto sonó la campana. Los alumnos se pusieron frente a cada profesor y las primeras palabras del director fueron para dar la bienvenida. El himno nacional se cantó con mucha fuerza. Al término de este, algunos padres tuvieron que quedarse, ya que el llanto de los más chiquititos los retiene. Cerca de las 10 de la mañana, nos juntamos los 6 y nos fuimos a desayunar. Nos felicitamos, nos reímos y pensamos en lo que estábamos viviendo. Como a las 3 de la tarde, los hombres nos fuimos a dormir en los respectivos hogares, hasta el otro día, que para nosotros empezaba a las 7 de la mañana en el colegio y a las 9 en el entrenamiento. Las mujeres se continúan con la labor de madres hasta la noche. Cuando los niños dormitan tranquilamente, ellas podrían descansar. ¡Grandes ellas! Reconozco que un poco menos en mi caso, pero para las primeras generaciones del Paikaví no era extraño ver aparecer a Carlos Caselli en el lugar, así que se podrían imaginar el nivel de revuelo que existía. La conexión más profunda que sí me liga, por así decir, con los Caselli Garrido, es con su hermana. Ana María fue un año de la profesora de lenguaje en el curso que estaba, y aunque en ese tiempo no fuese tan populero como hoy, igual era llamativo. Como sea, no es importante eso. Lo traigo al video porque ese vínculo de hermanos es otra de las aristas presentes en el libro, y por ende en la vida de Carlos. Quien contara además de alguna oportunidad que en esas travesuras de niño, con un reto como consecuencia que a veces tenía, era el del castigo, el de estar encerrado leyendo. ¿Y qué le acompañaba ahí? Su hermana mayor, que años más tarde volcaría esa pasión como profesora. En serio que hay mucha historia por repasar aquí. Hay muchos eventos que van desde un partido deportivo, un momento en la vida personal, frustraciones, sueños, hay de todo. Y eso por parte de Carlos Caselli. Pero es que también te puedes encontrar con las palabras que incluye Sebastián Rosenthal, Marcelo Salas, la compañera de vida y esposa de don Carlos, la mamá también de don Carlos, la señora Olga Garrido, y más. De verdad que hay mucho por encontrar acá. Así que por cierto, te recomiendo su lectura y que te haga un regalo, porque al final no es un libro que busque ser una proeza académica ni literaria ni nada. Busca conectar. Y eso está muy bueno. Si te gustó este video, te ayudó a conocer un poco más de una lista menor explorada del libro de Carlos Caselli, o bien, si es que quieres ver otra clase de contenido en el canal, te voy a pedir una cosa. Que te suscribas. ¿Cómo? Es súper sencillo. Presiona el botón que está acá abajo y activa la campana para que así YouTube recomiende mis nuevos videos apenas sean estrenados. En serio, tu suscripción, los me gusta y cada comentario ayudan al canal un montón. YouTube toma estas interacciones para recomendar el video a más usuarios y acaba siendo una tremenda motivación. Además, que si llegaste hasta acá es posible que te interese ver más el canal. Así que de antemano, muchísimas gracias. Era una de esas y si los tiempos dan, podemos darle una mirada a fondo al segundo acercamiento literario de Carlos Caselli. Porque sí, el Don Bill 11 fue su debut literario, pero habría más. Casi una década más tarde, para que no se diga que existió un apuro de promedio, llegaría una nueva entrega más profunda en forma y fondo. De hecho, haciendo cálculos es el doble con más de 300 páginas. El ánimo, indudablemente, estuvo en no dejar nada afuera. Cuéntame en los comentarios si te gustaría un video dedicado a esta segunda obra. Yo te referí de verlo con una opción, si es que es algo que desean ver acá. O cuéntamelo también en mis otras redes. Te diría que salvo TikTok donde estoy un poco más atrasado y medio al D. En el resto estoy subiendo contenidos de manera periódica. Instagram, Twitter, aviso generalmente cuando subo los videos, hago también promociones ahí y si quieres seguirme ahí, nos vemos. En lo que toca a mí, te agradezco estar del otro lado una vez más. Así que nos vemos en la siguiente jornada extraordinaria. Chao. Chau. 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 Gracias.